En la última edición de Caras, Héctor Maugheri recibió a la actriz y cantante Laura Esquivel. Durante la íntima entrevista, repasaron su extensa carrera artística y abordaron uno de los momentos más significativos, su participación en la serie adolescente Patito Feo, que no solo marcó un hito en la televisión, sino también dejó una huella profunda en la vida personal de la actriz. Con 13 años Laura Esquivel asumió el papel protagónico de Patito Feo, la tira que fue un éxito entre los adolescentes y la llevó al estrellato. Sin embargo, la actriz reveló que, detrás del éxito que logró en la serie, sufrió bullying y atravesó momentos de ansiedad y depresión debido a la exposición pública, y a los hirientes comentarios que recibió en esa etapa de su vida. «Quiero levantar una bandera de más respeto. Todos pensamos diferente, y está bien que la gente opine, pero hay maneras de decir las cosas», expresó Laura, refiriéndose a las críticas que enfrentó. En uno de los personajes que interpreté, que fue muy fuerte, recibí comentarios hirientes. «Yo era chica en ese momento». La intérprete contó que si bien fue una experiencia que la llenó de felicidad porque estaba haciendo lo que le gustaba, con el tiempo tomó conciencia del impacto que tuvo la fama. «Por supuesto uno después crece y te cae la ficha de la cuestión del éxito, los comentarios y te tienes que ocupar de todas estas cosas que viviste», contó. Asimismo, Esquivel compartió su opinión sobre «el mensaje que transmitía la serie», y dejó claro que la historia se podría haber contado de otra manera. Hay «modos y modos de contar lo que pasa en una escuela y el bullying». A pesar de todo, viéndolo con distancia ayudó a muchas personas que se veían reflejadas. «Mi personaje era vulnerable, y se etiquetaba esa vulnerabilidad como algo negativo, cuando en realidad es positivo emocionarse y llorar», agregó. Con total sinceridad, Laura Esquivel también habló sobre el bullying que sufrió en su vida personal debido a su rol en la serie. «En la escuela siempre fueron amorosos porque yo fui desde el jardín. El problema estaba más en la calle. Los grupos de adolescentes me gritaban fea y sos horrible. Había una agresión muy fuerte que no solo le pasaba al personaje sino que pasaba en las escuelas también. Es muy delicado y creo que también son épocas», concluyó MDP.